La camiseta se la pierde Muchos pollos que apenas pusieron Se quieren pelear con el gallo Y quieren estar a mi escura Pero tendrían que pasarlos muchos años Y no pienso dejarles el cuento Donde yo me quedo más ordenando Mi trabajo y mi amor me he comprado A negar los votos que tengo Porque quieren ensayar mi escura Lo más mío que se va cayendo Ha querido arañar mi coronel Los que intentan se han ido muriendo Yo la veo debajo del agua Y también se volará a la altura Muchos creen que le busca el gobierno Otro indigno y mi escura se dirá Que si arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confundan Que la puerta se lleva a un arreglado Desde el uno llegará hasta el fiel El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin calento aún se engrandece Porque nunca la van a tener Oye jefe de cieguen señores Y de siglo no le pongo en fronción Muchos grandes me piden favores Porque saben lo que estoy en fronción Ha flotado la compra del árbol Para que no le den su beso Oye jefe de cieguen señores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!